Tú fuiste bienvenida, yo te esperaba, amor mío Yo estaba preocupado, negra, porque no venía Tú fuiste bienvenida, yo te esperaba, amor mío Yo estaba preocupado, negra, porque no venía Está haciendo verano, ya se está secando el río Ya se le está pasando aquella furia que tenía Como se está bajando, no se le escuche el zumbío Pues que no está lloviendo duro por la terrenia Ya no llueve pa' la sierra, por eso es que no represa Ya no llueve pa' la sierra, por eso es que no represa Por eso no arrastra piedra, oye mi vida, porque ya perdió la fuerza Por eso no arrastra piedra, oye mi vida, porque ya perdió la fuerza Por eso no arrastra piedra, oye mi vida, porque ya perdió la fuerza Por eso no arrastra piedra, oye mi vida, porque ya perdió la fuerza